Este proyecto se llama Así suena Urrao Radiografía Sonora, nace como mi trabajo de grado, ¿cierto? Y por otro lado está también el tema de rescate de patrimonio y material cultural. Yo creo que es muy importante que estas canciones, que son música tradicional, que lo que estamos haciendo es salvaguardando este tipo de manifestaciones artísticas, se haga y que sea a la misma vez se pueda difundir. Nos conectamos con la Oficina de Bienestar Social del municipio y con Felipe Berrío, que eran los que estaban impulsando este proyecto de Así suena Urrao. En Aupur siempre hemos propendido por registrar, por mostrar al resto de la comunidad a veces esos procesos culturales o esos procesos de personas que tienen estos trabajos sociales y que no se hacen tan visibles. En Aupur siempre nos ha gustado mucho hacer parte de este tipo de proyectos, sobre todo este que lo que intenta es rescatar las músicas autóctonas y todo ese valor cultural, toda esa riqueza cultural que tiene el municipio. Yo creo que es muy bonito ver como los artistas, como estas agrupaciones de música tradicional escuchan su música ya grabada, cosa que nunca habían podido hacer y que también está acompañada de video y que se hace precisamente desde sus lugares donde viven. Yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que me deja este proyecto. Estas músicas son originales de esos músicos, músicas con muchas historias que hacen parte de un territorio en su mayoría que ha sufrido problemas de violencia, problemas de desarraigo y cómo la música ha hecho parte tanto para narrar esas historias como para reconstruir el tejido social. Yo creo que es dar las gracias a Aupur por articularse, a la administración municipal también desde la parte del bienestar social, yo creo que fue muy importante el apoyo y nada, invitarlos a que estén pendientes, este trabajo se va a publicar muy pronto por la universidad y para que estén ahí compartiéndolo. En el templo se reúnen para dar gracias a Dios y para que el sacerdote les eche la bendición.